Viernes 8 de julio de 2022. Estimados amigos, que el Partido Demócrata Cristiano tuvo su momento de gloria, nadie lo duda. Como tampoco es motivo de discusión el que, en estos momentos saciagos para Chile, de aquel victorioso movimiento falangista ya nada queda, culminando así un largo proceso de descomposición interna. Así como en 1964 el partido representó la opción salvadora ante la arremetida del comunismo, en 1970 se prestaría para hacerle el juego, permitiendo la llegada al poder de un Allende que había alcanzado tan solo el 36,6% de los votos. Una torpeza vestida de ingenuidad democrática, de la cual se arrepentirían en apenas tres años, cuando, consumada la violación del Estatuto de Garantías, llamarían públicamente a su derrocamiento por las Fuerzas Armadas. Hoy, cuando en su fila se hace evidente la infiltración de elementos de ultraizquierda, antidemocráticos y anticristianos, el partido de la Flecha Roja vuelve a tropezar con la misma piedra, confiando ingenuamente en la buena voluntad de quienes lo traicionaron y seguirán traicionándolo tantas veces como sea necesario. Conociendo el clientelismo que predomina ampliamente en sus filas, solo cabe imaginar que tras esta nueva rendición ante sus históricos adversarios, se encuentre oculta la intención de velar por los intereses de sus militantes enquistados por largos años en la administración pública. Ello, por supuesto, sumado a la ambición de sus dirigentes, quienes quieren conseguir, aunque sea un pedacito de la gran torta del poder, que ofrecería una nueva constitución. Como si su servil contribución les fuese a garantizar aquello, conociendo el sectarismo excluyente de los comunistas cuando llegan al poder. Pero la necesidad de aferrarse a la tabla de salvación es superior a todo, llevándolos a tirar por la ventana, una vez más, principios y valores que solo yacen en el recuerdo de tiempos mejores, en aras de conseguir su objetivo y de a lo mismo, el aborto libre o el fin de la igualdad que cantaban los falangistas de antaño. Junto a sus sociolistos, otros que tampoco aprenden de sus errores, se cuelgan de un carro ajeno, del cual serán votados en la forma humillante que se merecen. Solo que hay de esperar que aquellos verdaderos militantes, como los que ya se han pronunciado públicamente y que aún se identifican con los principios que dieron origen al partido y lo llevaron a su periodo de gloria, sean capaces de convencer a sus bases acerca de la obligación de anteponer los intereses de Chile a aquellos que ofrecen la ambición ciega de sus dirigentes actuales. Pero la vida de los partidos no es lo que concita el real interés de los chilenos, cansados como estamos de la chimuchina despreciable que los envuelve en forma irremediable. Hay temas que predominan por sobre ellos y que por acción de una prensa que apenas los menciona, su difusión va quedando reducida a las redes sociales. A diferencia de lo que ocurre en nuestro país, la situación del avión venezolano ligado al terrorismo iraní mantiene la atención de los argentinos, tal vez porque a ellos les tocó vivir un brutal atentado terrorista como el de la AMIA, la Asociación Mutual Israelita Argentina, ocurrido en 1994, donde un coche bomba mató a 85 personas y dejó heridas a otras 300. Mientras en Buenos Aires se mantiene retenido el único avión que ha aterrizado hasta ahora, en Chile lo que más se ha hecho es citar al subsecretario del Interior a la Comisión Defensa de la Cámara de Diputados, donde nos enteramos de que, escucha bien, en el último de 12 aterrizajes realizados tan solo este año, llegaron al país 89 pasajeros, portando en promedio 5 maletas cada uno. Una extraña forma de viajar, pese a tratarse de un vuelo charteado para la ocasión. Afortunadamente, los diputados de oposición que integran la Comisión Defensa no cejan en su exigencia de total esclarecimiento de las profundas dudas que deja este tipo de situaciones. Cuando nuestros vecinos denuncian la presencia de agentes del SEBIN venezolano que habrían llegado a instalar una supuesta estación de ciberinteligencia, ni más ni menos que en apoyo a nuestro inefable Gabriel Boric. Lo que confirmaría, en caso de ser verdadero, la intervención que sufriremos y que probablemente hemos sufrido en los procesos electorales y en el plebiscito de septiembre. De más está decir que las posibilidades de que la carga arribada a Pugaguel pueda tener connotaciones muchísimo más graves que tratarse de simples maletas con bienes personales, en especial al saber de un nuevo descubrimiento de armas ingresando al país por vía aérea llevado a cabo en Antofagasta. Un cargamento que traía ocho fusiles AR-15, una versión civil del M-16, junto a una gran cantidad de piezas para armar pistola Glock. Un nuevo descubrimiento de ingreso clandestino que, por hacerse con tanto descaro a través de un medio de transporte fácilmente controlable, nos lleva a pensar en cuántos más habrán conseguido entrar sin ser detectados, ya sea por medios terrestres o por vía marítima. De lo anterior, podemos intuir que la subversión y el crimen organizado cuentan con armamento y munición en abundancia. Como hemos comentado, así como en la Araucanía no se escatima el uso de la munición, en los enfrentamientos entre narcos y sus escandalosos funerales hemos visto un derroche de munición que confirma nuestra apreciación sobre una logística abundante y generosa. Pese a ello, el gobierno apunta sus medidas de control hacia los particulares y no contra la verdadera amenaza, aquella de los que exhiben armas a la vista de todos como los terroristas de la macro zona sur y los deudos sufrientes que expresan su dolor disparando al aire como despedida a sus pares fallecidos. Una clara intención de aparentar que se controla el poder de fuego mientras éste crece en forma acelerada donde no debiera serlo. O, como más de algún perpicazo observador puede pensarlo, una muestra de que se estaría llevando a cabo una concentración de medios para enfrentar la conquista final de la aventura totalitaria en marcha. No es, por lo tanto, posible aceptar que se retiren las armas debidamente inscritas por los ciudadanos de bien, esperándose que el Congreso sea capaz de impedirlo, so pena de que se produzca una escalada de desobediencia civil frente al abuso asimétrico de la autoridad. Vamos mal y mañana podemos estar peor, razón por la cual la sociedad ve que la tarea de rechazar el mamarracho que nos pretenden imponer será realmente difícil de lograr. Enfrentaremos una ofensiva cibernética difícilmente controlable y menos aún posible neutralizar, ya que, para al menos igualarla es tarde, atendiendo a la falta de compromiso de quienes pudieron financiar una defensa oportuna. Al manejo de las mentes a través de las redes, llevado a cabo desde cualquier punto del planeta, se sumará la intervención electoral, algo que no deja dudas al confirmarse la contratación por el CERVEL de una empresa extranjera que llevará a cabo el conteo por vía electrónica, alejada de cualquier otra posibilidad de control que no sea la implementación de una masiva red de registro paralelo, lo cual se ve difícil de lograr a tiempo debido a las estúpidas diferencias observadas en una clase política más interesada en su supervivencia que en el futuro de Chile. Los acarreos de votantes, típicos de las zonas rurales, serán financiados generosamente con recursos del Estado, mañosamente desviados a través de pagos de favores concedidos por algunas autoridades, junto a ellos con los profesores alargando las vacaciones para hacer campaña por el apruebo o con los colegios profesionales involucrados directamente en política, en fin, con todo el aparataje gubernamental, haciendo como que no interviene, mientras por detrás lo hace sin pausa. La montaña que enfrenta el rechazo no es menor y requiere de todo el esfuerzo de los patriotas y demócratas de nuestro Chile, querido. Para completar el cuadro, nos enteramos de un fallo de la Corte Suprema que confirma el estado de descomposición de valores en que nos encontramos. Un soldado profesional que se negó a cumplir la misión de participar en el estado de emergencia del año 2019 votando su fusil al suelo es declarado inimputable por los más altos magistrados del Poder Judicial, derribando por tierra toda la estructura en que se sustenta la disciplina de las Fuerzas Armadas y el sentido de la obediencia y cumplimiento del deber militar que alimenta su existencia como tales. Pero no todo es tan malo. Por fortuna, y gracias al empuje libertario de un diputado en especial, se consigue poner por primera vez en tabla en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara el tema de los abusos cometidos en democracia en contra de los derechos humanos de los ancianos veteranos del 73 encarcelados como reos comunes pese a la precaria condición de salud propia de su avanzada edad lo que en la práctica transforma las condenas en una pena de muerte. Este es el tipo de asimetrías que afecta la vida de los chilenos recordándonos que lo que hoy sucede con los viejos militares mañana, si gana el apruebo, será lo que vivirán quienes osen oponerse a los caprichos de la tiranía comunista. Gracias al diputado Johannes Kaiser a los militares les alumbra una luz de esperanza que con algo de suerte puede transformarse en una justicia justa liberada de las tenazas de la venganza y del aprovechamiento inmoral de quienes lucran con esta persecución abusiva y extemporánea. Chile necesita cambios. Para reponer de una vez por todas el respeto, la decencia y el orden institucional. Valores republicanos perdidos como consecuencia de irresponsables cambios de humor de una población que quiso experimentar con pruebas de ensayo y error sin medir el riesgo ni los efectos que ello podría tener para su vida. Como si estuviéramos viviendo una borrachera sin fin. Es hora de enfriar la cabeza y rechazar la amenaza antes de que ella nos destruya. Entretanto, y luego de parar en seco las expectativas revolucionarias, mantengamos la confianza en el futuro recordando aquella frase que nos mantuvo fuertes durante los nefastos mil días del gobierno de Allende. No hay mal que dure cien años, ni chileno que lo aguante. Soy Patricio Quilón.